Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, el torneo de combates imposibles llega a su combate número 65 de la primera ronda en el que se enfrentan el caballero oscuro Batman de DC Comics contra Sub-Zero de la saga de videojuegos Mortal Kombat. Este sería un combate impresionante. Por un lado tenemos a Batman, que ya sabéis que es el protector de Gotham, súper inteligente, súper fuerte, con todos sus artefactos, y por otro lado Sub-Zero, este luchador mortal que puede lanzar hielo o frío con sus manos. Y sería un combate relativamente igualado. O sea, yo creo que por un lado a nivel de fuerza pueden ser parecidos, yo creo que a nivel de combate también podría llegar a serlo, y Batman, el tema del frío, quizá ya se ha acostumbrado a luchar contra gente como Mr. Frío, y demás, yo creo que no se vería sorprendido. A lo mejor se vería sorprendido porque alguien lanzase frío por las manos, pero como ya lo he visto alguna vez, superaría esto. Una vez pasada esta parte, yo creo que Batman en combate podría llegar a superar a Sub-Zero. Utilizaría sus batalangs, sus artilugios, teóricamente todos esos combates que, como digo yo, siempre pasan en una ciudad, se podría subir a algún sitio, lo cual Sub-Zero quizá no estaría acostumbrado, y yo creo que esta sería una baza a favor del Caballero Oscuro, el cual conseguiría ganar a Sub-Zero por poco, quizá lanzando algún batalang en la cabeza, marcando distancias y demás, ya librándose de lo que es el tema del frío, de los rayos que lanza Sub-Zero, y evitando que este le pueda hacer un finish him, y venciéndole. Por tanto, yo creo que en ese combate, Batman supera a Sub-Zero y pasa a la ronda 2. ¿Vosotros qué os parece? ¿Creéis que este personaje podría ganar al Caballero Oscuro? Pues dejádmelo aquí en comentarios, dadme un like, suscribiros, si os gusta el canal, recordad que los jueves a las 10.25 de la noche, hora española, habrá directo tanto en TikTok como en YouTube, esta semana haremos un mini torneo de titanes dentro del directo, por idea de Kronos, yo creo que es divertido, que cada semana hagamos un pequeño torneo o algún tema así, y si os gustan estos vídeos, pues ya lo he dicho, dadme un like, suscribiros, y como siempre, chicos, gracias por pasaros, saludos a los ámbitos. ¡Gracias!